¿Qué es el Banco Yeoja? El Banco Yeoja hicieron un convenio en donde ese tipo de crédito van a promover los distintos proyectos productivos que se pueden aplicar acá en la zona y que bueno, que tienen una tasa muy baja anual y con una devaluación a 5 años. Bueno, la verdad que siempre los actos de colación en la sede del interior son muy importantes porque uno ve las historias de vida, familiares, colectivas. Hoy tenemos graduados de enfermería, los primeros grados de educación física de aquí de la sede, hidrogeología, profesorado de matemática. Digo, esto habla de la realidad de cómo en la sede se va consolidando la formación de nuestros graduados que implica también el involucramiento y el compromiso con sus organizaciones, con las problemáticas, con las realidades en las que se vive, con los graduados de turismo, donde una zona donde se apuesta fuertemente a la mirada turística, al desarrollo productivo, comercial y económico. Me recibí de licenciada en turismo ecológico, orgullosa de forma parte de la institución, de la UNLAR. Tener un título es algo glorioso y más que todo un orgullo personal y para la familia también. Soy del interior, no vivo acá en la ciudad de Villa Unión. Tuve que hacer mucho sacrificio gracias al apoyo de los compañeros, de los profesores y de la institución que te apoyan diariamente. Y uno va encaminado con el objetivo siempre de terminar y culminar esta etapa.